Sushuay Santuario de Sushuay Pues ala, pa'lante Objeto rodante A ver, porque esto tiene pinta de que va a salir disparado en cuanto lo suelte ¿No? ¿No? Ya... Lleves el otro lado Lleves las dos Lleves las dos No, 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 no ¡No! Vale, ¿y aquí qué tenemos? Aquí tenemos para construir un lugar. Vamos a... Pegarle aquí para tener más velocidad. No, ahí no. De hecho, no creo que le podemos poner... Esta es también. ¡Ay! Y este vamos hacia el hueco. Para adelante. No te me pegues ahí, cojones. Me pegues ahí en la tableta. Vale. Estaría bien. Seguro que lo hay y más adelante lo encontramos, pero estaría bien que hubiera volantes. Pues... Claro, yo ahora me subo y hago... Y tiramos para adelante. Estaría genial. Estaría genial luego también poder... Ehm... Girar. ¿Eh? What the fuck? Ah, vale, ya entiendo. Si luego perdería también. Vale, vale, vale. Ya entiendo, ya entiendo. Ya entiendo. Ya entiendo, ya entiendo. Ya entiendo. Ya entiendo. Ya entiendo. Eso es maravilloso. Son otras ruedas ¿Podré fusionar? No, no quiero Ralentizar esto ¿Podré fusionar? Esto A ver si consigo un caer Está acoplado, vale No Fuck Pensé que estaría acoplado bien Acoplado de que se queda fijo Vale, pues A ver, tal vez Lo tendré que poner en el lateral Entiendo, porque si no No sé cómo va No, pero así no Este Y este Por aquí Bueno No Maravilloso Entonces va a haber que ponerlo arriba En los raíles Que se entiende A ver Vamos a actuar esto A ver A ver que ponerlo arriba A ver A ver Cómo lo ponemos No, está arriba, está arriba Vale Vale, uno por aquí Y vamos a poner el otro Porque supongo que si no Tenemos suficiente potencia Creo que ya está bien Acoplado Pues una rueda se me ha ido a tomar por culo Pensé yo que estaba bien acoplada Pero no Y está Está demostrando que no es suficiente Igual es que no está llegando A darle bien No, no, no Espérate Que se me va Vente aquí, cabrón Vente aquí, cabrón Vente aquí, cabrón Vente aquí Ya puedes ver Mira, y aquí está este De puta madre Recibe la enhorabuena por haber llegado al corazón del santuario A continuación te otorgaremos la luz capaz de purificar el mal Soy yo O estos santuarios son más sencillos que los que había en Breath of the Wild O sea, me parecen mucho más sencillos de resolver Que los que había en la entrega justo anterior A ver, también es cierto que acaba de empezar el juego Entonces tampoco tengo una visión general suficiente Pero mi sensación ahora mismo es que Los de Breath of the Wild Eran más complicados Que el orbe luminoso te conceda fuerza Gracias Vale, vámonos Gracias por ver el video Gracias por ver el video